¡Suscríbete al canal! Las referencias que acá no son vecinos los ruidosos, sino un gran grupo de personas. Y cada fin de semana se toma una calle ubicada a solo metros del sector residencial para realizar fiestas al aire libre. 11.30 de la noche comienza la fiesta para algunos. Comienza de igual manera la pesadilla para muchos. Carretando, haciendo fiesta, tirando balazos. Entonces ya como condominio estamos chatos. ¿Tienen que cambiar ventanas para poder dormir? Sí. Yo por lo menos tuve que cambiar a termopanel para poder evitar un poco el ruido. Porque ustedes escuchan acá cómo se escucha el sonido de la música. Vehículos se apoderan del pasaje José Miguel Infante. Un tramo sin salida que se extiende a lo largo de un terreno que no cuenta con ningún tipo de construcción. Seguramente habrán pensado que encontraron el lugar perfecto para sus celebraciones. Estamos en una temporada de pandemia en donde no debiera hacer esto. Entonces nosotros no tenemos que nos fiscalice esto. No tenemos mucho la visita de carabineros, no sabemos mucho qué opina el municipio de esto. Botellas y gran cantidad de basura es lo que se puede encontrar al día siguiente de uno de estos eventos clandestinos. La desesperación hizo que vecinos denunciaran esta situación. Un equipo de Tele3 asistió justo en el momento en que se desarrollaba a pleno otro festejo clandestino en esa calle. Durante toque de queda y en una comuna aún en cuarentena. La gran cantidad de vehículos hace presagiar a los vecinos que la llegada de una o dos patrullas de carabineros y seguridad municipal no serán suficientes para poder detener a estas personas. Vea lo que pasa cuando Carabineros llega hasta ese sector. Apenas notaron la presencia policial, los participantes de la fiesta salen raudamente en caravana y se dispersan a la espera de que las dos patrullas policiales se retiren del sector. De ahí, según comentan los mismos vecinos, vuelven y siguen con total normalidad. A pesar de que esta fiesta en particular no continuó, vecinos sienten el temor de que esta historia se siga repitiendo los fines de semana. Dicen que ya han reclamado a carabineros y a la municipalidad que estos poco pueden hacer. Ellos dijeron que Renca no tiene presupuesto ni para tener más autos policiales ni para poner casetas de seguridad. Acá nosotros estamos votados, entonces ya no sé qué hacer. No sé a quién más reclamarle. Ya varias horas después, al día siguiente, a plena luz del día, así es como queda la calle José Miguel Infante. Tele 13 llegó hasta el lugar junto al personal de la séptima comisaría de Renca y de la subcomisaría Lo Velásquez. Dicen que han trabajado en conjunto con el municipio de Renca con la finalidad de intervenir esa zona. ¿De qué forma? Por parte de carabineros, aumentar la presencia policial y de igual forma efectuar diferentes tipos de controles, ya sea de identidad o vehiculares, con la finalidad de poder detectar situaciones irregulares. Se ha coordinado con la instalación de New Jersey, los cuales cierran el ingreso de los vehículos hacia el sitio de oración propiamente tal. Barreras New Jersey de hormigón que fueron puestas hace poco en una de las entradas de la calle para evitar que personas entraran por vehículos desde ese predio, que en época normal era utilizado también para fiestas y juntas. Acá la cooperación con la seguridad municipal es de vital importancia. En el sector del Montijo hemos coordinado con los privados mejorar los cierres perimetrales de esos predios y a la vez hemos avisado a carabineros cada vez que se nos ha producido alguna incivilidad o alguna fiesta clandestina, como es el caso de lo que ocurrió anoche. Sin embargo, admiten que para poder aumentar las fiscalizaciones es imprescindible contar con más recursos, los que desde la seguridad ciudadana aseguran que no abundan en la comuna. Lo anterior obliga a carabineros a, por el momento, tomar las medidas con lo que haya disponible. La demanda de los procedimientos en ocasiones no permitiría que el dispositivo policial arribe de forma oportuna. Situación de la cual se está trabajando, por lo cual se va a disponer a los dispositivos del sector territorial que ante llamados que se ocasionen en este sector puedan acudir de la forma más pronta y darle solución a los vecinos que están reclamando. Por su parte, los vecinos creen que la solución es ubicar estas mismas barreras en la entrada principal del pasaje, una acción que acordarían durante los próximos días en conjunto con carabineros y la municipalidad y del cual se verán resultados cuando el próximo fin de semana estos fiesteros vuelvan a intentar apoderarse de la calle.